Música Cuando me miras a mi me sale un corazón A mi me sale un corazón Y me pongo colorado como la red de esto Y tu mirada a mi me deja cuadros Me gustas mucho más que las chuletas de cerdón Picando, picando, picando Tu cuerpo y el mío picando en la mina Y también crafteando Picando, picando, picando Tu cuerpo y el mío picando en la mina Y zombies matando Con tu cara y tus patitas pedazo de anatomía Y la pólvora de tu cuerpo eso a mi es que me fascina Y no puedo más Y no puedo más Con tus andares sensuales en la montaña En los mares, en el bosque o en la mina Yo a ti te iba a poner fina Y no puedo más Y no puedo más Y no puedo más Y no puedo más Quiero picar contigo Plantar contigo Excavar contigo Pasar contigo Una noche loca En mi casa de roca Quiero picar contigo Plantar contigo Talar contigo Pasar contigo Una noche loca Crateando botas Cuando me miras me pongo tonto como un pulpo No es un pulpo, es un calamar Tengo miedo de que algún día vayas a explotar Ay no me explote por favor mamá Me quedaría muy triste y solitario Solitario quedaría Más solitario que uno de esos feos Enderman Picando 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 Cuerpo y el mío Picando en la mina Y también crateando También crateando Picando 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 Cuerpo y el mío Picando en la mina Zombies matando Con tu cara y tus patitas Pedazo de anatomía Y la polvora de tu cuerpo Eso a mí es que me fascina Y no puedo más Y no puedo más Y no puedo más Con tus andares sexuales En la montaña En los mares En el bosque o en la mina Yo a ti te iba a poner fina Y no puedo más Y no puedo más Y no puedo más Y no puedo más Quiero picar contigo Plantar contigo Excavar contigo Pasar contigo Una noche loca En mi casa de roca Quiero picar contigo Plantar contigo Talar contigo Quiero pasar contigo Una noche loca Crateando botas Oh 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 Gracias por ver el video.